¿Dónde, mi hechicera bohemia, andan tus pasos, tus ojos de fuego, tus manos de tierra? ¿Acaso arrastrarías tu manto de estrellas por las estrechas calles de esta noche sin luna? Ven a poblar mi soledad de árbol, mi ausencia sin canciones, mis poemas febriles como viuda sin dote. No dudaría en arrebatar tus labios de sangre, derramarme en la miel de tu vientre y guardar mis nervios, dagas que me atraviesan en el cofre blanco que se esconde en las lunas de tu pecho. ¡Gracias!